¡Suscríbete al canal! Esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resona nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Te siento un poco ansioso esperando a que algo ocurra. Me parece que esto viene relativo a algo del dinero, pero no lo sé. En la cuestión económica, me sale aquí que aunque el dinero sí ha disminuido un poco, has estado haciendo gastos que sabes que no son tan necesarios. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla aquí que has estado como que tratando de alejarte todavía más del núcleo familiar. Para algunos de ustedes que se encuentran solteros, nos habla que van a continuar de esta manera. Para otros de ustedes que se encuentran dentro de una relación, nos habla que van a estar estables por el momento. Y para otros de ustedes que pueden estar dentro de una relación o queriendo iniciar una relación, nos habla que se sienten lastimados y por eso es por lo que no dan ese siguiente paso. En la cuestión económica, te recomienda ahorrar y no hacer esos gastos que sabes que no son necesarios en lo absoluto. La cardita de los ángeles nos habla de naturaleza. A veces un viaje o un paseo por la naturaleza es exactamente lo que necesitamos para relajarnos. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Adnan. Namaste.